¿Qué? ¿Cómo haces para ser conocido en YouTube? Pues yo que sé, tío. Buena pregunta, la verdad. Pregúntale a alguien que sepa. ¿Tienes batalla de gallo? Que va, no me gusta. ¡Abo like! ¿Cuánto están donando de máximo en un directo? Eh... No lo sé. O sea, un tío solo sí lo sé. Me parece que 4.000 euros o sí. Sí, 4.000 euros. Pero alguien... O sea, en plan, en un directo solamente. El 24 horas este, por mi madre, que me donaron 2.000 euros. Pero un tío solo eso. 4.000 y pico. Yikes. 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 Un clip de toda la fight. Por el Instagram. ¿Qué lo ve? No, por ahí estar en el aire, en la copa, bro. También, pero no me han pasado ninguno de los dos. No me han pasado el clip, pero el de Lenny Pazzo, digo, eh. WTF. WTF. Ahora es que me van a encontrar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha follado No se lo cree Me sigue diciendo Acabo de matarme al que locura Que no me baila Claro Puto es plátano Subtitulado por Jnkoil